¿Qué tal amigos? Seguimos jugando Wolfenstein el nuevo coloso, mi nombre es Jerry, muchísimas gracias por seguir conmigo, espero que este video te encuentre con muy buena salud como siempre, y por favor no se te olvide de darle like y suscribirte, pero bueno entonces sin tardarnos más, ¡acompáñame! Ok, vamos a matar a ese robot, ¿dónde está ese robot? Oh, ya sé lo que usted quiere, oh no tengo balas, no tengo nada de balas para este, ok No tengo balas Oh, las explosiones de ese robot también me hacen daño Oh, parece que solo con pasar encima de las cosas las agarro, yo no sé por qué Hasta ahorita yo creía que tenía que... Oh, sí, sí, sí tengo que parar Oh, wow, qué suave, ¿cómo ponen la pistola por encima? miren Oh, no, no lo hizo ahorita No, pero como que la acomoda de manera que yo todavía pueda disparar Blaskovitz, tengo una cabeza para ti He cuidado Blaskovitz En смотрiendo la mapa de ingeniería, parece que haya un sistema de defensa cuidando a la nube nuclear Hay un sistema de defensa cuidando a esos chicos Imagino, ¿cuál es? La hibernación, sarcófago en la vicinidad Estás listo para nada Pregunta Esta listo para cualquier cosa, dice, hay un sistema de defensa que protege esas... Esas, este... Oh, aquí va, qué buena onda Que protege esas bombas nucleares Esas son las cabezas nucleares Esa música Esas son las cabezas Puedes ver el c*** Necesito luz aquí Ay, hay que perder la luz Va a pasar algo, estoy seguro oh 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 Son tres Oh shit, son tres Subí, subí, subí No, ah ¿Eso fue todo? ¿No hay más? Ok, parece que ya no hay más Ah, sí, ya hubo Voy a encontrar la cabeza nuclear Es esa que está ahí abajo, ¿verdad? Ok Voy a encontrar la cabeza nuclear porque no me están diciendo nada No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Que no va a poder Ella, que no, ella Como que, yo entendí algo así como que Anya iba a mantener a los Iba a criar a los hijos por su cuenta Y que Anya no debía saber eso Que es el Ahora va a ser la carga de él Saber eso por ahora Oh oh Eso no suyo bueno He estado La pistola es increíble Oh, son distintas Oh, esta dispara Ah, no, me gusta más la otra ¿Dónde está la otra? Dame la otra No, 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 dame la otra Esta mera No No, yo no quiero esta Yo quiero esta Vamos a recargarla primero Si, esta me gusta más Mucho más Oh, ¿esos lados por dónde meterse? Oh Oh Oh, esta es lo que voy a hacer Dice, dice Voy a mantenerme lejos de ella Para que ya no vea Que El 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 Morir me está volviendo un mentiroso Oh, man Oh, man Oh, man Allá se me quedó Mi pistolota De nada me sirvió Recargarla Oh, ¿tengo que llegar allá? Oh, man Oh, man Uy 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 Uy, ¿qué es eso? Es un grandote, ¿verdad? Ahí hay uno Ah, shit No, yo no voy a salir de aquí todavía No, yo no voy a salir de aquí todavía ah bien le bien le bien le bien le bien le bien ah dónde está dónde está ¿Qué fue eso? Oh, man, no lo mire Wow No sé ni de dónde me llegó Oh, voy a tener que matar primero a esas dos naves Oh, come on, come on, come on, come on, come on No, no Oh Oh, no, no No, no No, no I can't Can't No me cuesta apuntarle No, 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 yo quiero borrarlo No entiendo que está pasando No entiendo que está pasando ¿Por qué estoy bajando de vida? No entiendo que está pasando ¿Ya estuvo? No Ya estuvo No ¿Qué potente es este disparo? Ay, aquí había como cargarlo Por si acaso No, men, se van a abrir las otras puertas y ahí van a haber unos más fuertes de seguro No, men, se van a abrir las puertas y ahí van a abrir las puertas Ay, 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 ok vámonos No, no lo puedo creer. No creo, no lo puedo creer, no lo puedo creer, lo logré, no lo puedo creer. Lo logré, wow. Pero qué mala onda que no me den cosas extras, la verdad. Wow, estas armas están demasiado potentes. Y estos tienen dos, una en cada mano, qué grandes bestias. Ok. 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 Antes de que te mueras Beckon Grey dice El cuarto donde era de Carolina Jajaja, ahí está su... Oh, Shimshun You should really take it easy, Ingele Jejeje, que animal tan raro ese Que animal tan raro ese Que salen en fotos Que salen en fotos Ok Vamos a hablar con Grace Está en el cuarto que era de Carolina Ok Hang on Hola Gracias Todavía no se me queda donde están las cosas Cantina para allá Que perdido estoy Oh ok ok Y se me olvida siempre que puedo hacer esto ¿William? ¿Qué? Siento como que me has estado esquivando ¿Qué pasa? Háblame por favor Mírame Anja Soy un hombre de... ¿Cómo me voy a acercar a ti? ¿Cómo me voy a acercar a ti? Si soy un hombre de metal Siempre encontramos la salida de todo ¿Por qué no puedes al menos tratar? Porque me estoy muriendo Porque me estoy muriendo Dice Más tiempo que pasamos pretendiendo que no va a pasar Más tiempo que pasamos pretendiendo que no va a pasar Lo más duro que voy a acercar a ti ¿Tú no sabes eso? ¿Qué? ¿Puedes ver el futuro ahora? ¿Tú no sabes eso? ¿Qué? ¿Puedes ver el futuro ahora? No actúes como que sabes cosas que no puedes saber Jajaja Este... Jajaja Bueno... El toileo funciona Sí funciona el toileo ¿Estás aquí? ¿Tú necesitas apurarte y ir a misión 4d? Ahora el helicóptero 2 está spinning en el bájaro Y te va a llegar a Galveston Pero de ahí, baby, tienes que improvisar ¡Oh! Ya sabía que tenía que ver estos dos. ¡Dynamite, boss! ¡Dynamite! ¡Vlazkowicz! ¡Voy al hangar y asegúrate que Haswan esté listo para la misión! ¡Voy al hangar y asegúrate que Haswan esté listo para la misión! ¡Un helicóptero me parece que es! No estar ahí por ti. No estar ahí por ti. No cuidar a nuestros hijos y crecer a nuestros hijos es demasiado para mí. No te rindas, William. Porque yo nunca, nunca me rindaré a ti. Sin importar lo que sea. Ven conmigo a bañarte. Vamos a quitarte esto y te voy a limpiar. Y ya apestas, Liz. Me lo voy a quitar, Liz. Siento que me voy a caer, me voy a derrumbar, dice. Solo tengo que seguir. Hasta que pueda, dice. Oh, es que sin el traje este no se puede levantar. Bueno, Caroline. Me lo dije y le dije. Seguro que he probado que este paro era mío. No lo he hecho. No lo he hecho. Oh, esta está viendo todo. Hey! ¿Qué andas aquí de metiche? Ok. Vamos al hangar. ¿Qué pasa? Bien, vamos a ver si este ave está listo para volar, dice. Saca todo lo demostra en tu mente. Está hablando de él mismo. Oh, así se apellida el, el, el grandote aquel, ¿verdad? Oh, hay más. Vamos a recargar el... Parece que necesito más poder. Necesito más poder, dice. ¿Qué haces tú? Oh, lo tengo que mantener. Ok. ¿Ya? Necesito más poder. Ok. Ahí está. Ya está lista, dice. Voy a hacerle saber a Grace. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, señor? ¿Qué onda, señor? Está roncando. Ya está listo. El helicóptero está listo para irnos. Gracias, señor. Creo que es hora de que tengamos una reunión. ¡Eh, Max! ¿Qué has hecho? ¡Esto no es bueno! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¿Qué onda, Dios mío! ¿Se va a dar cuenta? ¡Joder! ¿Dónde había alguien que lo vea? ¿Por qué nadie lo está cuidando y dice? ¡Ah, pero todos estamos preocupados! ¡No, Dios mío! ¿Encierranlo con el puerco, con el puerco? Entonces, ¿cuál es el problema? Mi camisa favorita, dice. ¡No es solo una camisa, dice! ¡No es sólo una camisa, dice! ¡Aguera esta camisa de Kinlos! ¡Es la única que tenía, dice! Ok, chicos. Descubren lo que sea que están haciendo. Tenemos que ir a levantar un infierno. ¡Ey, Inglés! Tienes nubes en esta chica, ¿sabes de eso? ¿Es por eso que solo tomé uno de ellos para levelar todo el compagno de Deadside? ¿Puedes descubrirlo? ¡Oh, genial genio! ¡Oh, así que te nubes! Pero solo usas el único. Explica esa nubes a mí, chica de brains, porque eres estúpido de verdad. ¡Oh, por Dios mío! ¡No puedes verlo bien! ¡Puedes desplazando bombas a los randos civilios, chica de bambot! ¡Oh, comete, coccionado! No estoy diciendo que nos rompamos nukes en un montón de ciudades, todos pincelados. ¿Puedo mirar a la mierda de aquí? No, 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 no. Yo diría que la mierda de 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 la mierda. Buen cuidado para mirar hasta el que aparece el de la mierda 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 de la mierda, chica de aca. ¿Sabes lo que estoy diciendo? El motivo de la que no ha usado una de las otras bombas Aplope, lo que es obvious para ningún de quien no es profundamente i Kit accounts, es que precisamos un pecho 칠! Bueno, quiero decirlo porque no hemos usado la otra bomba weaponальная que tenemos es porque no hemos encontrado el hemos encontrado el primer punto aquí, es que es plenamente bonito. Sefi a este lugar en Roswell, New Mexico Sefi a este lugar en la base de los nazis Donde esta escondiendo ella que la lleva a una base especial de los nazis Donde hay tecnología alien Roswell dijiste si este es uno de nuestros Que quieres decir como uno de nosotros Que no te gustaria tu saber Para poderle mandar los mensajes en codigos de regreso a tu gente Que es lo que fregados esta haciendo ella aqui Ella es buena gente Ella es una nazi En tu barco ¿Que estas diciendo Pops? Esa base secreta de la que estas hablando Fue construida por nosotros Uno de los lugares mas a salvo Esta aqui debajo de la tierra En lo que ahora es Roswell, Nuevo Mexico Ha existido por miles de años Antes de que America fuera colonizada por los europeos Tiene tecnología anti gravedad Ahora dice Donde la guerra Donde la guerra Donde la guerra De la guerra De la guerra De la guerra De la guerra Ahora es parte de los nazis ¿Qué? Cierre Te va a estar bien con Specie Esto no le va a gustar mucho a Specie A ver si el marco que falleció en 47 ¿Que quieres con este lugar? ¿Sabes lo que es el overcomando? Si Ahí Pero los nazis lo han cambiado en tu seguridad, Seth. Entonces, lo que sea que sea tan importante, que el todo el ejército de la liderazgo nazi ha ido a Berlín y se estableció un shock a México. ¿Esto es por qué necesitas esto? No, 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 no. Esto es un bombón portable. Vamos a tomar el Oberkommando. Criplar la liderazgo nazi. Y deshabilizar el país y dejar que la gente sepa que la lucha está en la vuelta. Blasco, no, no. Vamos a ver que la pelea está de regreso, dice. Blasco, alístate. Te vamos a mandar a Roswell con esto. Roswell está... Roswell está demasiado lejos del helicóptero. Vamos a tener que navegar hacia la cosa y desde ahí vamos. Vamos a plantar la humana nuclear adentro de ese lugar. Luego, cuando flotes eso, hoy luego vas a explotar eso. ¡Buscado! Oh, chue, andamos en Estados Unidos. Nuevo México. No quiebres de cobertorio, dice. Vamos a buscar el lugar que se llama Papa Joe's Wow, que lindo se mira General Engel La victoria, protegiéndote a ti del enemigo Que gran poster le tienen Ok, ahí están los drones Oh, ahí están los del clansmen, los del Ku Klux Klan Para aquellos de ustedes que no saben, los del Ku Klux Klan Es un grupo de nacionalistas americanos Que, bueno, son como nazis todavía aquí en Estados Unidos Que todavía existen, es increíble eso Me gusta su estilo americano Muy bien, eres parte del Reich ahora Subjeto del gran pueblo Espero que por tu razón consideres el Reich y todas sus personas gloriosas Sí, por supuesto, señor Déjame darte algún consejo libre Estás observando un nuevo cajón para América Tienes una opción en este nuevo mundo Porque el tiempo va a venir cuando... ¿Cómo dices? El huevo se detiene del chav ¿Has tomado tu lema alemán? Oh, sí, señor Bien Que va a llegar un tiempo, dice, donde van a básicamente matar a todos los demás que no son blancos Sí, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias ¿Este bien? No, eso fue horrible Me llame un buen idioma Gracias, gracias 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 Yo escuché suficiente Dice 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 Vete de aquí Dice Dice Tice Practica más duro Dice Dice Tienemos que buscar ese lugar que se llama Papa John's o algo así que No hay disparos, se sienten para que el arma no se despegue. Tengo problemas con sus manos. Rich Papa Joes. Ahora pensé que era Papa John. Como en la pizzeria. ¡Lo hicieron! Pero podemos hacer las brujas de la pizzeria. Ahí está Papa Joes. Tienen como que hubiese una gran celebración. Lady... Epic Masterpiece. La obra de arte. América. La Nueva Orden. Se llama la película que van a estrenar. ¿Photo? Se llama la película que has doctorado? Opa, he visto. Ya, la película que ha hecho. He llevado a Mary James, sus movies. Se la película que fue las bolas. No hay? No hay? No hay? No hay? No hay una película no hay? No hay una película. ¿Quieres que traes a Mary Jane? ¿Quieres que traes a Mary Jane? Mira a ti, Pimble... ...celebrando tu propia destrucción. ¿No les fascinan los desfiles? Increíble el pensar que pudo haber sido así. Cuando los americanos lograron crear la bomba nuclear, los nazis estaban bien cerca de encontrar cómo hacerla. Es increíble, ¿verdad? Pensar que sí, sí, pudo haber sido así. ¿De qué? Papa Jo's all american diner. Es mi tipo de desfiles. ¿Qué tienes que hacer, Peter? No sé, ¿está bien? Practicé tu alemán, querida. Necesitamos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en el canto? ¿Qué hay que hacer en el canto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Estamos cerca de cerrar, sin embargo. Es para ir, será rápidamente. Vamos a ver, uh, voy a tener... Blazkowicz, especialmente sabe que te vayas a atacar el overcomando, pero no tiene idea de que te traes una mierda en un tiempo. Tienes que hacerle saber. Por favor, toma una silla. Por favor, siéntese. Oh, oh. Vamos, Peter, vamos a ir a algún lugar de otro lado. Pero, mamá, no tenemos... ¡No! 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 ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Buenos días, hombre! Oh, man! ¡Tú! ¿Una milkshake de strawberry, por favor? ¿Una milkshake de... de fresa, por favor? Oh, espero que no tengas un fuego de ahí para ponerlo. Si así, vuelvo a volver otra vez. Espero que no tengas un fuego que tengas que apagar, dice. Si no, yo vengo en otro tiempo. Un milkshake de... Una milkshake de... No sé por qué reconozco tu cara, dice. Tienes una cara muy Arian, dice. Muy Arian. ¿Estabas en estación 1? ¡Oh, muchas gracias! Ahora, tú. Encontrame tu identificación, por favor. Por favor. Oh, me fascina. Me ha quedado así. Este es lo mejor... Mi favorito americano, dice. Solo leche y helado. El resto del menú, yo creo que vamos a tener que cambiarle, dice. Necesita más alemán. ¿Sí? Dígame. ¿Estás de aquí, John Smith? ¿Eres de aquí, John Smith? Le digo que estás en estación 6. Aquí leo que estás en estación 6, dice. ¿Qué hay en estación 6? No soy familiar con esta estación. ¿Habla? Comandante, se vuelve a la comandante. Oh, necesitado aquí. No puedo esperar esto. Estoy disfrutando de mi malteada de presa, dice. Lo siento mucho, dice. Su presencia es necesitada en Overcomad, ¿no? ¿Cómo sea ese lugar? En orden. Voy en el camino. Ojo, y atrás de él, miren la televisión. Buscado, dice. Oh, man. Ya vio el póster. Oh. Blasquist, ¡no! Oh, sh... ¡Ve a la puerta, dice! Antes de nada más nazistas que sufren milkshakes No es que te confío, Blasquit No es que te confío en ti ¿Qué tal si tienes una máscara que se parezca a la de Blasquit? Así que... Necesito la contraseña que te dio de Grace No me dio ninguna de ellas Entonces quítese la máscara Enseñame esta cara de lagartija que tienes Baja tu arma, dice Yo sabía que eras tú, Terror Bill Yo estoy jodiendo contigo, dice Que sentido del humor tan malo Bienvenido a Control de Misión Bienvenido a Control de Misión No he podido limpiar por aquí, lo siento mucho Buenas cosas, esta mierda aquí Que mantiene a los siglos de entrar Muy efectivo contra los análisis alienes ¿Cómo está Grace? Bien Mi bebé Abby Todo muy bien Todo muy bien Oh, la sección de tanto Y quizás me puso la cara de la cara Y quizás me puso la cara de la cara Entonces, ¿qué ha estado haciendo aquí? Este lugar Mi papá y yo Usó este lugar Para colectar todas las evidencias Que podíamos encontrar Que el gobierno cubre ¿Vale? ¿Vale? Hace más de una década ahora Y le ayudó a Grace A librarse de un cargo Que el FBI le ha inventado Y me llevó a un rancho En el rancho de Murphy En el que encontramos Esta cosa que volvió Y se rompió en la tierra Y cuando lo sabía El militares estadounidense Se rompió en Y se rompió Y se rompió Y se rompió Y se rompió en la tierra Y se rompió en sus ases Porque nos hicimos Con la verdad Y se rompió Y se rompió Y se rompió Y se rompió A la cara de la caja Ahora, ¿Eso parece algo Que vino de un balón de la cita? Este lugar Se rompió los recorros Se rompió Con la cita Y los militares están Los papáes construyeron La mayoría de ellos Entonces, ¿te crees que Lo que viste Era una nave Pero ¿Eso es una nave De fuera de espacio? Pero Estaba claramente Extraterrestriado En origen Si Se rompió mi Es Todo Conectado Si Tracias la caja De causación Te encuentras en una Facilita secreta Cerro de Roswell Por las Lugas Área 52 Nuestro gobierno Capturó Un cajero alieno Y Estaban los cuerpos Y tecnología En una caja Todo Estaban involucrados Los Los B.I. Los B.I. Las militares Las militares Conectado La princesa Conectada En la zona 52 En la zona 51 En la zona 48 En la zona 56 Todo el sur En la zona de nevada Nuevo México Es un complejo gigante y está conectado a los tumultos de tránsito de descanso. Vean, vean las imágenes, plasmagón, control de mente, engines de la antigravidad. Y después de que nuestro gobierno cobrado se desplazó a los malditos nazis, nuestros nuevos maestros tomaron todas estas bases y continuaron haciendo sus propios experimentos debido a su propia agenda fascista. Vean esto. Este todo es el compoundio de la área 52. Este es el compoundio de la área 52. Este es el compoundio de la área 52. Los monstruos nazis han instalado el obrecomando. Pero aquí abajo, es un caverno lleno de todas las tecnologías extrañas. ¡Alien! ¡Es todo ahí! Ahora, no lo he visto. ¡Pero! ¡Es ahí! Bueno, lo que sea, no es Martial. No, 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 nadie sabe exactamente qué tipo de tecnología estamos lidiando. Pero es más probablemente space alien based. No es space aliens. ¡¿Cómo la mierda lo sabes?! Pero John, ¿estás un experto en todo lo extraterrestre? Vean, he estado aquí por mucho tiempo. Y sé una conspiración cuando la veo. No, ok, no estoy diciendo que son space aliens, ¿verdad? No, ok. Ok. No quise enojarte. Grace me dijo que tú tienes una manera como entrar a ese lugar. ¿Ok? Grace me dijo que tú tienes una manera como entrar a ese lugar. Donde están los más cabrones nazis. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Eso suena muy bueno! ¡Estoy aquí para ayudar! ¡Papá! ¡Eso suena muy bueno! ¡Estoy aquí para ayudar! I think you should put that nuke in this backpack to your hands when you are shooting! Ok, this is a nice and a nice place down there... ...and other things. Now, I'll keep in touch on the radio. Help out you. Yo me voy a estar al tanto en el radio para ayudarte. Hey, mantente suave Blascovitz. Mantente suave Blascovitz, mantente... Cool. Ok. Ok.